El puente del Arroyo Barracas, ubicado a la salida de Guerrero en dirección a las Termas de Reyes, sufrió graves daños. El pavimento presenta hundimientos porque al parecer con la crecida del Arroyo socavó las bases del puente, lo que hizo que se hundiera y cediera el terreno hacia el lado derecho de ruta provincial número 4. En estos momentos trabaja personal de seguridad vial ordenando el tránsito, como así también se hizo presente personal de vialidad provincial para empezar con las reparaciones del puente. Recordamos que esta ruta es muy transitada ya que lleva hacia las Termas de Reyes y es utilizada por turistas. Por tanta lluvia se están desbaronando los cerros y caen piedras en la ruta y un vehículo pesado por ese costado también se iba a derrumbar ya el pavimento. Entonces para evitar accidentes nos pusimos en contacto con la gente digamos responsable y tuvimos muy buena predisposición. Si sucede digamos la caída de ese puente vamos a estar incomunicados con la gente de Termas de Reyes, no tenemos otra pasada.